Recuerda que en la descripción de este vídeo tienes la mejor página de monedas y con el código Spurs un descuentazo. Hoy vengo... hoy vengo elegante, eh. Hola a todos chavales y bienvenidos una vez más al canal de Spursito. Soy Spurs y hoy volvemos con él Canciones de Jugadores. Últimamente lo que estábamos probando era canciones no tan chulas, pero de jugadores muy buenos. En el pasado hicimos canciones buenas, pero de jugadores no tan ricos. Ricos en plan de buenos, ¿sabes? En plan de jugositos. ¿Qué me diríais si os digo que hoy os traigo una canción así guapa, bien chingona y un jugadorazo? Con todos ustedes, chicos, la canción de Karim Benzema. Me encanta, es que, es que me encanta, es que es una puta sacada. Hace poco que la subieron, el 14 de octubre, o sea, hace nada. Es de unos que se llaman los flacos guapos con estilo. ¿Cómo se puede tener tanto puto swag poniendo un nombre de canal? Me he estado escuchando esta canción 20 veces y la verdad es que me encanta. Vamos a ponerla a otro momento. Es buenísimo, tío. Y, ojo, quiero enseñar lo que más me gusta del canal. El hijo de puta está cantando la canción de Karim Benzema y me sale con toda su polla con la camiseta del Barça. Hijo de puta. Bueno, pero no estamos aquí para analizar el videoclip. No soy el M marica ni el Will Poyas ese. Vamos a disfrutar de esta canción acá. Vamos a probar el jugador, a ver qué tal va. Benzema es un jugador caro, por lo tanto espero que sea bueno. Vamos a ir a marcar goles con él. Él es un delantero a centro, así que espero meter bastantes goles para poder poner ahí la canción bastantes veces. Y venga, vamos a buscar un rival y vamos allá. Espérate, la parte que más me gusta de la canción, a ver si la encuentro. La condena, extorsiona Valbuena. Extorsiona Valbuena. ¡Extorsiona Valbuena! Extorsiona Valbuena, que hijos de puta. Dale, Fotball XTX. Te voy a enseñar lo que es el Fotball de verdad. Le Karim, le Karim Benzema. Dale, papu. Vale, ya la tocamos bien ahí. Rumbiando la pelota. Mira ahí a le Karim. Oh, le Karim. ¿Cuánta clase atesora este hombre? Mira, mira. Karim Benzema. Se va. De moment... No se va. No, al final no. Pero la recupera. La recupera Benzema. Benzema. Se va de uno. Se va de otro. Atención. Se planta. La chuta. Buena ahí. Joder, el long shot, chaval. Se lo ha currado este. Ha dicho, ahí meto un gol yo con mi polla. Dale, presiona ahí. Buena. No hay falta. No hay falta. La tiene Karim. ¿Cómo fallas eso? Vamos. Pelota Benzema. ¡Uy! ¡Hostia, puta! Mira, la vuelve. ¿Cómo falla, tío? ¡Hostia, es imposible! ¡No entra la pelota, tío! Pelota aquí. Vale. Benzema, desde aquí. ¡Pam! Venga. ¡No! ¡No! No me lo creo. No me lo creo. Te juro que no me lo creo. ¡Mira! ¡Qué buena, Benzema! ¡Vamos! ¡La cruzas! ¡Vale, se va! ¡Qué golazo de mentira! ¡Qué golazo de mentira! ¡Qué golazo de Karim! ¡Cómo! ¡Qué buena, mira, mira, mira! ¡Perfecta! ¡Perfecta! Le Karim, Le Karim, Le Karim Benzema Bien Ojo, se la devolvemos Hostia puta Buena, mira Uy No me puedo creer que haya fallado esto Pero como rebatas hijo mío Vale, bien, ahí Final de la primera parte chicos 1-1, pero es que las estadísticas O sea, le estoy doblando en todo Espero que no me gane porque es que me voy a caer En su puta madre A ver si Benzema puede aprovechar alguna más Porque es que, joder, he tenido 3-4 1-1 con Benzema Y los ha fallado Vamos a ver que pasa en la segunda parte y vamos allá Uy, que buena Vamos Karim, es de aquí Hostia puta, si llega a entrar esto, joder Mira que buena, que buena Vamos, hostia Ahí, ahí Benzema, Benzema, Benzema Qué ricota, madre mía Cómo falló ahí el chaval Me la ha regalado Bo, bo, bo Qué golazo Cómo la colocó Cómo la colocó Karim Bueno, bueno, bueno Vale Uy Me voy a desabrochar Me voy a desabrochar un poco Porque es que me están entrando calores Uf, uf, uf Uf, uf Uf, ya sigue a entrar eso Y la falla Sigue a entrar eso ya Y va a tirar del cable Va a tirar del cable Va a tirar del cable Porque esto ya es un chorreo Esto ya era bueno Ahí tenemos a Benzema con 9,6 Un hat-trick Ha ganado él solito el partido Creo que se merece un poquito de Bueno, pues el puto Benzema Que me ha regalado un partido Es bastante bueno Al principio ha empezado flojillo Pero al final Cuando ha empezado a enchufar una Y ha dicho Bueno, ahora ya las enchufo todas Acaba el partido Que tiene el cable Y a tomar por culo Increíble el partido de Benzema Está muy guapa la canción Como siempre os digo Tendréis la canción en la descripción Para que no me andéis ahí En los comentarios todos La puta canción Hijo de puta En la descripción del vídeo Primera línea Canción del jugador Espero que os haya encantado este vídeo Dadle un buen like Si os mola que vuelvan Las canciones de jugadores En el canal Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Chao Chau Chau Chau